...necesita de mucha cultura. Vamos a escuchar ahora algo, Rolito. ¿Qué es? Este tema, miren, aquí el invitado va a empezar porque este tema, de cierto modo, ya se lo dedicamos a Emilio. Ya. Justamente, Emilio es como el, se puede decir, el número uno de los amigos, hermanos de Bela. Y obviamente, él ha sido testigo de la historia del pueblo. Y en este tema, habla un poco de la historia del pueblo hasta ahora. Porque luego, se llama El Negro Emilio, lo vio. Eso es. Yeah. El Negro Emilio lo vio nacer. ¿Qué más es? Estamos aquí, falta de tener. Es un placer motorizado con las ganas de crear. Como olvidarse de esos pasos sobre el suelo, dando el nombre de aquel lugar. Fuimos psíquicos, somos físicos, híbridos. Estamos lúcidos, no somos lucidos, no nos sentimos heridos. Por si raperos vecinos no nos gustaban del vino que les trajimos. Fuimos los más conocidos, con el pueblo dimos mil motivos. Cada escenario que subimos, no supimos manejar y dimos cara en cualquier lugar. Me toca trejar y vente. Quienes cinco, mi talento, los peoridos y el campo, amar el resto. Soy modesto, con eso poco me enorgullezco. Dolor al recuerdo, ese sabor a los años. El Negro Emilio lo vio por un cuento lleno de infancia, escrito con desenfreno. Este es el hip hop, hip hop. Hip hop pa' toda la gente y del dominio no. Tirándola como ninguno a nuestro modo. Siempre estuvo el paso firme, pisando en el convenio. Pasaron frío, cayeron como dominos al intentar bloquear estos atómicos y supersónicos. Haciendo burlado giles, tirado pa' cómicos. Amonos feos, en sus sargónicos. Sedientos de competir con los homónimos. Los que estamos acá, haciendo la verdad. No preocupándose de nada, de lo que hace el resto. Le doy a si abre paso solo, con su dialecto. Político incorrecto, conflicto sin efecto. Son más de nueve años sin haber pasado el rey. Su olor al recuerdo, ese sabor a nostalgia. Un cuento lleno de infancia, escrito con desenfreno. No. Carrechino, puente alto, toco pí. Te da el techo de un canazo no importada. De Colombia pa' la villa y con el chico. Jano vacilamos junto a la chiquilla. Y un gano de tortuga que asomaba hacia arriba. Fuimos, ingrechando en esto. Nadie nos para. El pueblo con su gente dispara. Dispara, para y los palmera no para. Y el vacilón nos instala. La party comenzando y nos vamos de pala en pala. Mil para la cosa estalla y el toffee que disrupona. Con nuestro ragamuffe que suena como metralla. En la fiesta ya entra en llama y el público que aclama. Al grupo hipo-reggie. Y como no, agados serán esos que apañan. El toque femenino captado por nuestras damascamas. Será olvidada la samba y la batucada. El cinco de ambuladas que estuvo en la quemada. La marca de los amigos, testigos de milus. Rodrigo Ponce, la gente que ha estado entonces. Y con los señales anónimos que no paran de alentarnos. A los que siguen hoy en Cali están escuchando. R.O. L.O. Soy yo, yo voy. Mientras yo estoy vivo, sepan no macho todos. Que aquí no hay finale. Yo no corro en carga, yo soy piloto de rally. Y con el amor al recuerdo, ese sabor a nostalgia. Un cuento lleno de infancia, escrito con desenfreno. Oh, 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 oh Oh, 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 oh